Con la presencia de familiares, amigos, autoridades y público en general, se realizó la semifinal de la Reina de las Rosas en el Casino Trim de Puerto Varas. Cinco fueron las semifinalistas al cetro del Certamen de Belleza 2014. En la actividad, el público asistente disfrutó de una coreografía de las candidatas, además de la presentación del cantante nacional Juan David Rodríguez, quien fuera participante del conocido programa de talentos de TVN, Rojo, fama contra fama, quien sacó aplauso por su espontaneidad y simpatía sobre el escenario. En la oportunidad y antes de la elección de las cinco finalistas, hablamos con las candidatas. Muy tranquila, porque estoy con unas lindas personas, las he conocido, he hecho muchas amistades con ellas, nos hemos llevado muy bien y ha sido una rica experiencia. ¿Tu nombre? Fernanda Arenas. ¿Y usted? Rosa Cárdenas. Rosa, las preguntas, ¿cómo estuvieron? Bueno, las preguntas, tenía la sabiduría ya porque había estudiado turismo antes, así que no me fueron tan complejas, pero igual creo que se fueron, estaban muy difíciles. Sí. ¿Qué opina usted de su nombre? Jasna Pérez. ¿Yasna? Dígame. ¿Yasna, su prima, no? Sí, obtuvo el, Alejandra, el segundo lugar hace como, no, vamos a decir cuántos años atrás. No, bueno, me cayó, pero son 10 años. ¿Y ahora tú la estás representando? Puede ser, sí, mucho nervio aquí todas juntas esperando el resultado de los cupones, pero ojalá las que salgan representen bien la ciudad y no contenta hasta el momento de haber llegado hasta aquí. Perfecto, ¿tu nombre? Hola, Ana. Anita, ¿cómo has encontrado el show de Juan David? Espectacular, es como, no sé, es dinámico, entretenido, entretiene a la gente, así que no, todo bien. ¿Cuál es su nombre? Doris. ¿Dori cómo se siente? Muy bien, bueno, depende de los resultados, ha sido muy gratificante estar aquí, llegar a esta altura, o sea, cuesta mucho y, bueno, nada que decir, las niñas son espectaculares. ¿Cuál es su nombre? Bárbara. ¿Cómo has encontrado las actividades que han hecho previo a llegar hasta este instante, ganen o no? Lo hemos pasado súper bien, hemos tenido actividades, ya sea clases de maquillaje, de pasarela, hemos estado con la profe, haciendo la coreografía, súper bien, es una experiencia súper bonita. Muy bien, ¿estamos acá con? Camila. Camila. Bueno, ¿y usted, Camila, cómo se siente para esta elección que se viene? Sí, pese a los resultados, ha sido una muy linda experiencia compartir con todas las chicas y conocerlas, obviamente. Obviamente nerviosa, con los nervios después del show, pero tranquila y contenta con lo que viví. ¿Usted es su nombre? Hola, muy buenas noches, mi nombre es Valentina Santana. ¿Ya? ¿Cómo te sientes, Valentina? Me siento tranquila, pero la ves súper nerviosa, es difícil separarse de las chicas, ya que hemos estado 10 días, todo el día juntas, así que va a ser extraño ya no pasar todo el día a las 10. Bueno, ganen, me imagino que no se van a deprimir, ganen o pierden las 5 finalistas, siempre van a ser felicitadas. De todas maneras, esa es la idea. Estuvimos las 10, más de una semana juntas, las 24 horas del día prácticamente, así que ya las 10 somos unas ganadoras, le hemos disfrutado muchísimo y es una muy buena experiencia. También en el evento, las 10 candidatas lucieron diferentes tenidas y se enfrentaron a una ronda de preguntas del jurado, quienes por más de media hora tuvieron que deliberar para elegir a las 5 finalistas, quienes finalmente fueron Jasna Pérez Soto, Camila Jaber Cárdenas, Camila Kinatz Berner, Doris Cárcamo Ulloa y Mari Morelis Schmidt. En la oportunidad conversamos con Carola Tang, presidenta de la Cámara de Comercio de Puerto Varas e integrante del jurado, respecto a la difícil misión que estos tuvieron, ya que existió cierta demora en la elección. Lo que pasa, bueno, nos demoramos un poco, había que decidir, ¿no es cierto? Pero también estábamos ayudando a contar los votos, porque la mitad de los votos era por lo que se sacaba con los votos del diario. La gente participó recortando el cupón, ¿no es cierto?, que salía en el heraldo austral y tenía que venir a dejarlo acá al casino. Entonces, estaba la notaria y nosotros estuvimos ayudando también en ese proceso, por eso nos demoramos un poco. Pero la idea es que parece que fue muy representativo, porque los votos que estaban con los cupones eran muy parecidos a los que teníamos nosotros como jurado. En este evento se encontraban presentes también Manuel Rojas, gerente general del Casino Dreams de Puerto Varas, quien se demostró satisfecho por el éxito de esta alianza con la ilustre municipalidad. Ya que por primera vez se realiza la elección de las candidatas en este centro de entretención. Quisimos saber su opinión del certamen y esto fue lo que nos dijo. Así es, una experiencia nueva, pero súper exitosa. Ustedes lo ven, una convocatoria maravillosa de la gente de la comunidad de Puerto Ara. Y nada, estamos muy contentos. Este es el primer paso que damos en la elección de esta reina, que espero nos represente nuestra ciudad, el espíritu turístico y acogida a los turistas que tenemos en la comuna. Así que muy contentos, pues muy felices. Muy bien, y la participación de las candidatas también, ¿qué les pareció? Muy bien, ellas se prepararon, ensayaron, trabajaron, hicieron sus coreografías, prepararon sus preguntas. Así que nada, un esfuerzo importante de niñas hermosas, jóvenes, que se la están jugando por su comuna. Así que yo también las felicito a ellas. Hoy día tuvimos que dejar a cinco, pero la verdad es que estuvo muy difícil. Nos demoramos harto ahí trabajando con el jurado para poder obtener los cinco nombres. Así que muy contentos. ¿Alguna sorpresa para el próximo jueves? Sí, pues estamos trabajando codo a codo con la municipalidad. Van a tener de nuevo un muy buen espectáculo. Señaló además que se vienen sorpresas interesantes para la elección de la Reina de las Rosas 2014 el día jueves 27 en el Casino Dreams. No quisimos dejar pasar la oportunidad de conversar con el histriónico, artista e invitado Juan David Rodríguez, quien desplegó simpatía, canciones y humor sobre el escenario. No, de verdad ha sido una experiencia fabulosa. He estado en hartos festivales este verano. Y de verdad que el nivel de la competencia es espectacular. Las niñas son todas talentosas, lindas, preciosas, cuchicuchi, miamiado. La organización es espectacular. Un saludo a Chao que estuve la semana pasada. Grande, Chao. Y bueno, eso. Ojalá que el próximo verano nos veamos nuevamente. Y un abrazo fraternal a todos mis hermanos. ¿Qué hay a futuro para Juan David? Nada, trabajando en un tercer disco, pero vamos a trabajarlo desde afuera hacia Chile. Finalmente, cabe recordar que quedan todos invitados para asistir a la elección de la Reina de las Rosas el día jueves 27 de febrero, a partir de las 21 horas en el Casino Dreams de Puerto Varas. La invitación queda hecha para ver quién será la reina que nos representará el año 2014. ¡Gracias!